Tengo que enseñaros a hombres de España cosas de las mujeres. Las mujeres hay algunas que son raras, que son extrañas, que son diferentes. No son ni mejores ni peores, son diferentes. Las mujeres de vez en cuando no cenan. No les gusta revolcarse por la arena. No les gustan las olas, no les gusta que te cueles en los sitios. No les gusta que cagues con la puerta abierta, son tiquismiquis. No les gusta que te corras en su cara. Mira esta, se ha acordado. No les gusta...